Hola, soy el arquitecto Calderón y hoy vamos a hablar de cuánto necesito para empezar la primera etapa de construcción. No se lo pierdan. Recuerden que pueden dejar sus comentarios ahora aquí a nuestro canal de YouTube. También me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp. Me preguntan, Calderón, acabo de comprar un tejero y quiero comenzar a construir unos apartamentos para alquilar. ¿Cuánto necesito para empezar? Esa pregunta realmente va de acuerdo directamente al tipo de proyecto que vayamos a hacer. La única condición importante de irlos construyendo por etapas es que cada etapa sea segura. Aquí yo me refiero con que sea segura. Si vamos a construir los cimientos, vamos a excavar los hoyos, vamos a sacar toda la arena vieja que tiene el terreno, vamos a nivelar el proyecto. Y en esa nivelación vamos a hacer todo el engranaje de la parrilla, vamos a tirar el acero y vamos a subir los muros hasta el nivel de piso. Lo importante con esto es que podamos hacer una primera etapa, que la podamos sellar y que la podamos dejar sola y que nadie se vaya a robar esos materiales que dejamos ahí. Si sencillamente hacemos las excavaciones y por las excavaciones vaciamos el concreto, ya eso se pone muy duro los cimientos y ya tenemos la primera etapa sellada. O sea que no podemos ir y luego volver a hacer la segunda etapa. Por eso, la cantidad de dinero que necesitemos va a ser en función a llevar esa primera etapa a una etapa segura en donde la podemos dejar sola. En una segunda etapa, por igual, debemos subir los muros hasta un nivel de losa de manera que podamos cerrar todas las puertas o las ventanas para que nadie se pueda llevar eso. Y no tengamos que pagar todo ese tiempo que va a estar la conducción sola, un sereno, un vigilante, una seguridad. La primera etapa siempre será igual a esa etapa de cimiento, esa etapa de contrapiso en donde no se la pueden llevar. Así vamos a ir subiendo. Y lo último que vamos a dejar para la última etapa son esas cosas que sí se pueden llevar. Los baños, las cocinas, las puertas, la ventana, el cerramiento. Eso lo dejamos para último porque ya ahí cerramos el apartamento y lo integramos y lo entregamos. Entonces vamos haciendo las etapas según la podamos ir cerrando. Si les gustó el video de hoy, recuerden que pueden dejarme en sus comentarios ahora a nuestro WhatsApp y también me pueden escribir al YouTube.